¿Qué es la jornada de pensamiento feminista? A lo largo de estos dos días estamos hablando de que más de 800 feministas pasarán por estas instalaciones municipales, por Fuenlabrada, no solamente a compartir sus experiencias y sus planteamientos, sino también a recibir lo que hacemos desde Fuenlabrada, a hacer nuevos planteamientos que desde la Concejalía de Igualdad venimos haciendo ya hace muchísimos años, en los que ya me decía algún responsable municipal de otros ayuntamientos que somos referencia. Así que nos hemos convertido en referencia por dos días, aunque a pesar de que en los 365 días se nos tiene en cuenta, se nos tiene observados en lo que tiene que ver en materia de políticas de igualdad. El compromiso con la igualdad, el compromiso de que Fuenlabrada siga siendo el ariete para seguir construyendo el feminismo, un feminismo más fuerte cada día, porque esto va a hacer que las ciudades, que los municipios y que la vida de las personas, de los hombres y de las mujeres, sea mejor. Bueno, yo creo que Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista, es un referente a nivel nacional e internacional, por lo tanto, este año yo creo que lo que nos sirve es para darnos cuenta que el feminismo está más vivo que nunca, que si había alguien que pensaba que el feminismo y las feministas no estábamos en ningún sitio, solo hace falta que vengan hoy a Fuenlabrada y comprueben que esto está más vivo que nunca, sobre todo teniendo en cuenta que el espacio se nos ha quedado pequeño y que probablemente el año que viene nos tengamos que ir directamente al Tomás y Valiente. Por lo tanto, un éxito de público, pero porque son unas jornadas, y hay que decirlo, muy potentes, donde las profesionales y las expertas que intervienen son del más alto nivel, por lo tanto, es un jueves y un viernes que venimos a Fuenlabrada en exclusiva a formarnos, a formarnos en feminismo y a formarnos en género, y eso es muy importante. Pero yo creo que esto no acaba aquí, o sea, esto es una jornada, pero continuaremos con la programación continua de la Escuela de Pensamiento Feminista, por lo tanto, que sepan que aunque hoy no puedan estar aquí, la formación la van a tener y la escuela y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, por supuesto, van a seguir optimizando al máximo los recursos para que cada vez podamos ser más las personas que obtengamos la formación, que es muy necesaria. Gracias. 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 Gracias.